bienvenidos amigos bienvenidos a farming simulator 19 bienvenidos aquí a mi granja en el valle de chambergo pues me estoy tomando un descansillo y estoy mirando todo el trabajo que tengo por delante sabe este la verdad que ya estaba estaba cansado estoy terminando ya con el tema de las pacas he hecho todo este campo también me queda una miguilla nada para terminarlo pero bueno decidí tomarme una cervecita sin alcohol por supuesto aquellos que habéis pensado mal y este un bocadillo de lomo adobado para variar sal y bueno nada vamos a comenzar son las 12 y 25 de este medio día vamos a bajar el pirulo este vamos a prender la maquinola y allá vamos vamos a terminar con esto que nos queda que no es nada y fijaros que aquí han salido un montón de paca así es que bueno lo suyo sería alquilar el cacharro este para levantarla y poder vender parte de la producción de la lenteja o mejor dicho poder vender toda la lenteja completa vale porque es que la lenteja no la voy a usar yo de momento para ninguna otra cosa aquí ole así es que bueno nada ya nos queda esto poco y nada la verdad poco y nada el día no vea se hace se hace largo tío porque es que no se termina nunca hay tantas cosas para hacer tantas cosas para hacer fijaros que yo estoy de la mañana dale 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 no he parado solamente cuando arranco así el vídeo y tal porque como viene cortado uno de otro pues a ver vamos a dar la vueltita aquí y ya encaramos esta que el final vale ahí está ya con este y un bizcocho hasta mañana a las 8 a qué lástima quedó quedó nada y bueno vamos a pagar la máquina vamos a levantar el pirulo y vamos a expulsar las que quedan ahí ahí bueno esa salió como como quiso bueno aquí estamos ya hemos terminado con esto vamos a llevar la máquina no vea la mugre que tiene esto la máquina y supongo yo que el tractor como está bueno digamos se mantiene los he visto peores aunque si vamos de adentro bueno de adentro también que me meto en el campo el vecino así es que vamos a dejar esto vamos a dejar esto y vamos yo digo a empezar a vender la como se llama la la lenteja vale la lenteja antes de de alquilar el el cacharro para levantar las pacas porque tampoco es que tengamos mucho 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 dinero el dinero se ve que al cambiar la hora ya ha generado otra vez la las flores que hemos vendido mira este sabes que yo lo voy a tirar aquí nomás vale total luego tendré que acomodar lavada y limpiar es que si dejo todo en el en el medio pues ya a donde he dejado yo aquí no que yo quería buscar este y digo yo donde lo he buscado no le he dado de comer a las gallinas las gallinas tan tal cual como la habéis visto hace no sé creo que dos capítulos atrás o un capítulo atrás a ver vamos a revisar las gallinitas fijaron bueno están todavía sobreviven otra cosa que debería planta en algún momento sería un poco de este vamos a acomodar esto aquí y vamos a darle trigo no se van a venano colsa no girasol no veis tenemos habas de soja tenemos unas cuantas cositas que nos sirven maíz patatas remolacha caña azúcar ración mezclada forraje donde está hierba eno paja estiércol comida para cerdo cal garbanzo lenteja 104.000 bueno vamos a cargar a ver a dónde se están vendiendo la lenteja cuál es el mejor precio ahora porque esto ya sabéis que cambia mira el mejor precio sigue siendo aquí la cooperativa la cooperativa del oeste y la cooperativa del oeste se encuentra aquí vale así es que bueno ya tenemos esto lleno vamos a ponerle la cubierta y allá vamos ahí vamos a ver a ver que nos dan por este viene un cochecito allí a ver que nos dan por este por este remolque vamos a ver yo espero que nos paguen bien tenemos unos cuantos litros unos cuantos litros allí así es que para que no se haga más largo de lo debido yo voy a llevar este ahora llevaré todo y volveré cuando tengo vamos a entrar por aquí cuando tenga el último vale o sea cuando cuando llame que el último que seguramente no estará completo recordáis que cuando cuando lo levantamos lo recogimos pues el último no no estaba no estaba completa a ver vamos a entrar aquí con cuidado la fábrica de queso tengo que traer las bolsas aquí también a la de ésta del biodiesel para para ya dejarlas aquí a ver que no venga nadie aquí porque esto no vea ahí viene uno que esto te esto directamente te atropella ni no paran viene otro pero a ese le ganamos ya venga bueno ahí tenemos la cooperativa a bueno la dejé marcada buen 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 punto el mío la verdad que no me di cuenta pero bueno a ver si no me pasa yo aquí en una oportunidad que se vende madera y di más vueltas ya para encontrar el sitio donde venderlo que no vea espero yo que aquí se venda fácilmente vale será aquí vamos a cambiar la cámara de afuera si aquí lenteja aquí mismo bueno a ver está subiendo el dinerito está subiendo el dinerito me gusta me gusta dinerito rico 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 a ver cuánto llega lo que no me fijé yo cuánto tenía igualmente ahora nos van a decir vale 12.000 ya 13.000 ya estoy rico 12.974 tío muy bien pero ya estoy rico ahora sí ahora sí bueno bueno volveremos a la granja y a cargar el resto vale ahí no sé tengo no sé cuánto cuántos remolques son pero vamos a ver que son unos cuantos vale aquí me voy a meter a lo guapo la ley del más grande sabe pasa el más grande primero lo demás que esperen aquí vamos a tirar por aquí pues bien la verdad que 12.000 euros y se viene en venderlo a lo mejor mañana me arrepiento bueno mañana no voy a mirar yo el precio sabe porque si el precio llega a subir está 800 y algo pues ya ve me las corto o las vuelvo a coser y me las vuelvo a cortar a ver porque pero bueno vamos a ver que no hay dinero sabe no hay dinero ahora ya tenemos 14.000 euros y ya con los 14.000 euros pues estamos como queremos bueno gente los dejo vuelvo en un en un en un casi 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 no sé si no le di bien ya si le di pues se marchó así que vaya a reclamarle ahora a otro porque yo no fui nadie me vio no lo pueden comprobar así es que nada vengo yo seguiremos aquí voy a cargar y hasta deshacerme yo de de toda la lenteja vale este ahí está a ver lenteja lenteja nos estamos viendo gente no no os vayáis bueno amigos aquí estamos de vuelta nos queda el último ya el último el último viaje vale como podéis ver hay 66.024 euros lo cual a lo que estábamos pues es una barbaridad la verdad que más que satisfecho por esto nos están dando bueno ya lo habéis visto 12.000 y algo por cada por cada este remolque que vendemos este por supuesto seguramente será será menos bueno nos quedan no trigo no trigo no a ver dónde estaba esto aquí hay muchos productos valen abono ensilaje maíz harina hierba cebolla zanahoria espelta centeno triticales hay se acerca se acerca ya estamos ya estamos eh vamos a ver será de dios mira si tenés todos estos productos tenés aquí lenteja 14.000 iniciar ahí estamos pues muy bien si llave bueno ya hemos cargado todo verdad si que rápido tío se acabó lo bueno 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 ahí vamos vamos a vender lo último vamos a vender lo último y y ya está a ver cuánto logramos y ya bueno no viene nadie aquí y y a ver si podemos alquilar el cacharro para llevarla para levantar para recoger las pacas saben porque bueno eso sí me interesa no lo voy a comprar yo supongo que la verdad que no recuerdo bien cuánto salía pero supongo yo que con lo que vamos a cobrar ahora y tal si no lo podemos comprar andamos por ahí porque muy 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 caro no es pero no lo voy a comprar lo voy a alquilar yo no soy mucho de alquilar las cosas pero bueno a medida que vayamos avanzando y y ya tengamos nuestro nuestro ensilaje y toda esta historia para hacer de momento no hay así es que digo yo que no no es conveniente vamos vámonos 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 no es conveniente comprarlo saben además que no sé si llego pero preferiría devolver aunque sea no sé 20 30 mil al banco y no y no gastármelo en un remolque que va a quedar parado ahí la mayor parte del tiempo a ver aquí estamos señores el último el último el último ahí a ver qué obtenemos por este que son 14 mil litros 10 mil 10 mil lo obtendremos a cuánto sigue estando el mismo precio o qué a ver uff sí 7.20 10.376 pues mira la verdad 76 mil eurazo no está nada mal nada nada mal vamos a esperar que baje esto vamos a ponerle la lona ahí y nos vamos nos vamos para casa vamos a dejar esto vamos a dejar esto allí en la granja y vamos a alquilar el no viene nadie aprovechemos vamos a alquilar el el cacharro este para levantar las pacas y ya nos ponemos en la tarea porque vamos a ver que van a hacer la una del mediodía sabe lo que te digo y jiji cuando te quieras acordar pues son las 5 de la tarde y estamos todo el día aquí meta y ponga trabajando como un beduino y bueno está bien que nos ganamos 76 mil euros y hay que ganar 76 mil euros pero claro esto viene porque bueno hemos hecho un trabajo anterior no es que lo ganamos ahora hemos hecho un trabajo anterior y bueno estamos sacando pero la verdad es que me gustó me gustó la lenteja porque no es digamos no es complicada ya ahí venía un coche no es complicada y y deja buen mira mira ese campito ese es nuestro ya así que ese está ahí a punto caramelo que nos está esperando y seguramente el de aquí adelante con el tema la colsa y tal pero esa no la vamos a vender esa la vamos la vamos a dejar ahí a ver dónde puedo dejar yo esto que no moleste allá al fondo porque si lo sigo apilando aquí sabe lo que te digo que no lo vamos a dejar aquí mismo mira se abrió la lona porque pensó que iba a cargar la cal o lo que sea que está ahí bueno vámonos a la tienda vámonos a la tienda nos faltan todavía los frutales nos faltan las gallinas no si no vea aquí trabajo nos faltan los huevos menos mal que el de las flores se vende solo bueno vámonos 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 a ver si se alcanza a ver nuestro campito aquí de frente no creo porque está tapado por el quitamiedo y tales aunque sí 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 que se ve bueno fijaros ahí tenemos dinerito dinerito que no está esperando espera que ya vuelvo la máquina no se me van a cobrar yo quería entregarla hoy supongo que me va a dar porque son mira justo las 13 las 13 horas así es que bueno vamos a prender un poquito la radio para distendernos un poco sabe ya estoy contento porque son 77 mil 500 euros que tengo en mi bolsillo y hace una hoy a la mañana tenía 52 euros así que no vea estoy contentísimo no lo siguiente y bueno lástima que tengo que gastar dinero aquí para no viene nadie vámonos 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 tengo que gastar dinero aquí para para juntar las pacas y tal pero bueno las pacas luego se venderán espero que el alquiler de esta de esta porquería no sea mucho vale espero yo no creo porque bueno es que no me recuerdo yo tampoco cuánto estaba pero no sé cuánto pues vale 80 80 80 mil 90 mil más de eso no creo que no si una empacadora vale 105 mil la cum esa que tenemos pues esta porquería no puede salir bueno si poder salir puede salir vamos a parar y nos bajamos aquí a ver a ver a ver cómo mueve la colita a dónde estás que no te veo tengo yo un cacao con esto ahí está ya es que salto del 22 hay que tiene la letra azul y aquí no encuentro las cosas luego vengo aquí pues me meto en el 19 eso por jugar dos juegos en la misma vez del mismo estilo a ver este es el que yo quiero alquilarlo cuánto sale 3570 tío por hora de funcionamiento 1400 ladrones son unos ladrones yo lo compraría pero es que no me voy a gastar yo 70 mil nada alquilar 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 ahí está ya lo tenemos disponible así es que nada vamos a subir le damos cuerda aquí al john deere a ver esta es la última columna verdad ahí pues bien avanti es un es un bicho esto también es una cosa claro uno lo ve en la fotito allí y dice esto que puede salir esta porquería pero vaya a ver a ver a dónde está el gancho aquí ahí vamos y vamos y vamos y vamos y vamos y vamos ahí estamos venga pues muy bien ya tenemos el recogedor de paca y nos estamos yendo a toda pastilla no viene nadie y si viene que frene le gano le gano le gano en velocidad el que sea no yo no vi no vi ningún ningún este ningún coche o la sombra o lo que sería con el rabillo del ojo pues ya está ya metí yo la metí yo el morro y lo que viene atrás que se aguante saben uh aquel es grande eh le vamos a ganar igual ahí estamos ahí estamos ya que hoy estamos contentos tío ya he gastado unos 3500 mira 73 mil ya será de dios que no puedo juntar yo dinero a ver si todavía me compro este campo eh ya mira que tengo ahí un montón de dinero para desquitar el campo que no sería mala idea lo que pasa que los campos no son baratos salen 200 300 ahora si se ve bien por los espejos lástima que no puedo ver nada porque tengo el cacharro este ahí atrás lo cual me molesta vamos a entrar aquí que hay una entradita aquí ante el puente veis aquí hay una entradita y nos vamos directamente a nuestro campito mira ahí están las patas esto si yo mal no recuerdo era con la B del teclado a ver vamos a probar a ver si es cierto vamos a parar ahí a ver ve maravilloso esto no hay que encenderlo ni nada no no ah ya claro está conectado aquí ve ya empezó solo pues maravilloso maravilloso a ver a ver si a ver si yo lo puedo levantar así oh no vea bueno señores a ver ahí está ahí lo va levantando ven lo veo por los espejos a ver debería seguir un orden si lo pillo o no lo pillo si lo pillo ah claro lo que pasa que claro yo aquí de adentro pues mira sabe lo que voy a hacer me voy a salir un ratillo porque es que bueno ya que estamos vamos a levantar esta de aquí esto va demasiado rápido sabe es que tío 40 kilómetros por hora para levantar esto es como que me parece un poco mucho no por esto no creo que nos den mucho podríamos guardar no sé qué te digo bueno yo luego voy a guardar sabe no voy a vender todo voy a guardar aunque sean 4 o 6 veis ahora hay 8 en el remolque este creo que eran 16 pacas no habíamos fijado la otra vez vale no estoy seguro pero yo creo que eran 16 pacas pues ahí estamos va perfecto y rijillo esto eh la verdad que es un lindo un lindo apero este cuando uno hace las pacas y todo yo estaba pensando en cambiar por las redondas pero es que yo las redondas la verdad es que no lo uso nunca sabe y a ver si la levanta esta así media de costado ah sí bueno lo ayude yo un poquito con el tractor ahí está 16 completo bueno vamos a levantar esto vamos a apagar un poco la música y dónde se vende la paja a ver a ver a ver dónde estás que no te veo esto suele estar por aquí atrás me pasé me pasé me pasé me pasé y no lo vi a ver a ver a ver a ver a ver alfalfa pum 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 pero es que esto tiene una infinidad de cosas tío y yo no he metido ningún mono he metido nada todo esto lo ha puesto el chava sabe lo que te digo este se 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 deliró y bueno que está muy bueno un mapa muy pero muy completo la verdad que si no lo estáis jugando pues debería jugarlo porque alfalfa dónde está a ver garbanzo lenteja purín estiércola abonadora paja no te digo yo uuuh esto está bajando mira en este está bajando así que me voy a ir aquí al viejo pajar yo creo que el viejo pajar es el que está enfrente de las ovejas si el que está enfrente de las ovejas pues a ver como llegamos ahí llegamos así podemos ir por lo de las vacas también bueno vamos a cambiar de camino vamos 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 a ir por lo de las vacas y aquí vemos el corral de las vacas y tal vamos a salir por allá nos vamos a meter adentro que se ve mejor a ver a ver aquí hay un salto que no vea si uno viene un poco de prisa mira sabe dónde van a parar las pacas vuelan tío mira esto vamos a meternos a ver no viene nadie allí y por aquí tampoco y si viene que es Pérez dios yo no soy Pérez dijo el otro bueno ahí estamos vamos a cambiar un poco total de lo mismo podemos dar un poco más de vuelta y tal pero vamos a llegar sin sin prisa en lugar de meternos por la mitad de la fábrica esa de aceite vamos a entrar aquí y y vamos vamos a entrar aquí a la izquierda y final vamos a ir por donde están las vacas ya saben mira yo le voy a bajar esto una amiguilla porque me parece que se me fue de volumen de la radio bueno y que a veces estoy solo sabe y pongo yo la radio y claro le meto le meto yo volumen para y después me olvido de bajarlo ahí está bueno aquí al final de esto tenemos las vacas que también sería una buena opción aquí al comprar el establo que ya está puesto compras digamos dos terrenos tanto a la derecha como a la izquierda ahora lo veréis vamos a parar un minutito aquí ya que estamos y no tenemos nada que hacer como tenemos poca cosa fijaros aquí las vacas cruzan la calle porque van mira que vamos vamos a parar un segundo total ya que estamos tenemos música aquí abajo este sería el establo vale el establo donde están las vacas todo hasta allá arriba donde veía hasta los árboles aquellos aquí tienen su agua su comida su cama su todo vale aquí están las vaquitas y luego y luego se cruzan como veis esto ya viene preparado aquí pero hay lugar hay lugar para poner hay lugar para poner mira hasta las de luz que yo no lo había visto cruzan la calle aquí y esto también lo compraríamos vale y esta es la parte donde donde se vienen a ordeñar y aquí donde nosotros juntamos la la leche ve aquí sacamos la leche y yo supongo que esto debe ser para el estiércol digo supongo porque allá enfrente no está a menos que no den estiércol pero yo supongo que si hay que comprarla la de esta en vez de correr me agaché bueno así que vamos 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 ahí está esto también sería muy bueno comprarlo ahí 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 tiene algunos cobertizo más y allá atrás allá ahí ahí hay una es una calle sin salida que está está bien saben aquí vamos como quien va para la vídeo biogás y aquí a la derecha tenemos el de este de que se compra el de los pepinos vale aquí aquí está el de los pepinos pero claro para los pepinos acá este de este aquí se plantan los pepinos pero claro necesitamos necesitamos el el bendito biodiesel y bueno y hay que ver como como lo conseguimos o sea si sé cómo conseguirlo hay que echar la colza y todo lo en la semilla que te pide hay que comprar el producto en la tienda y hay que agregarle hay que agregarle las bolsas de basura que para eso la estamos juntando pero qué sé yo no sé ni cuánto tarda ni cuánto rinde ni cómo es ni nada igualmente sé yo que esa fábrica vale alrededor de setenta y cinco mil euros o sea que no estamos muy lejos y hay que ver cómo nos va con las otras cosechas y tal y podríamos llegar a comprar también quiero comprar yo mira estos campos están muy pero que muy bien quiero comprar yo tío esto de aquí este de aquí de las ovejas pues las ovejas las ovejas dan leche a ver a ver que no venga nadie y claro este yo no sé si no no tocará aquí el techo a ver me voy a salir a ver pasa por el techo cuando levanta toca ya no mejor así porque no vaya a ser cosa que hagamos cagada eh a ver a ver cuánto nos dan por esto dos mil quinientos veintiocho bueno bueno mira para tirarlo dos mil quinientos veintiocho pues no está nada mal ¿sabes lo que te digo? a ver ¿levantó esto o qué? ah no terminó ya me parecía que estaba medio no voy a ir yo arrastrando eso así que bueno ya habéis visto cuánto cuánto está cuánto está el tema de la venta de las pacas eh así es que tampoco es que nos vayamos a llenar de dinero pero bueno hay unas cuantas pacas esto lo pagamos tres mil quinientos el alquiler vale ya recuperamos dos mil quinientos o sea que en el próximo viaje que haga pues ya los ya lo tenemos pago y el resto es lo que nos queda que nos queda mucho nos queda poco pero vamos a ver levanté solo una vale y ahí tengo yo que te voy a decir tengo yo ahí unos cuantos para levantar ¿sabes? bueno gente suscribiros si no estáis gracias por ver el vídeo eh dale like que es muy importante y ayuda al canal y encima es gratis y nos estamos viendo la próxima gente ¿si? cuando yo ya tenga el el último cacharro de esto lleno de de paja vendré a venderlo seguramente lo vais a ver y y de ahí seguiremos con otra cosa ya hay que juntar la fruta y hacer un montón de cosita o seguir con la cosecha así que nos estamos viendo gracias por todo chau chau